Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo la luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos Y si es pecado el amor, el cielo de explicación porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos Y si es pecado el amor, el cielo de explicación porque es mandato divino Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar de amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansar de bendecir tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca En algo de ilusión y de pasión mi vida loca En algo de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar de amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado Ya es muy tarde para revivir nuestro viejo querer Preferible para ti que olvides el pasado Ya es muy tarde para revivir nuestro viejo querer Y a tus plantas de rodillas implore Ya no insistas en reunir tu vida con la mía Ya es muy tarde si tratas de volver Resígnate a perder Ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado Ya es muy tarde para revivir nuestro viejo querer Preferible para ti que olvides el pasado Ya es muy tarde para revivir nuestro viejo querer Y a tus plantas de rodillas implore ��ad Ya es muy tarde para revivir nuestro viejo search Ya es muy tarde para کوka Resígnate a perder Ya es muy tarde si tratas de volver Resígnate a perder Aunque me digas te quiero Aunque me llames mi vida No, no y no No te lo voy a creer Esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no No te las voy a creer Ya tú ves Como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida Que me vuelvas a engañar Una vez me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía que te fuiste un día y no volviste más No, esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no No te las voy a creer Ya tú ves como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida que me vuelvas a engañar Una vez me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía que te fuiste un día y no volviste más No, esas palabras tan dulces puede que sean sinceras Pero no, no y no, no te las voy a creer Pero no, no y no, no te las voy a creer Como un rayito de luna entre la selva dormida Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al cintero en mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca que ilumina mi camino Así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino Tú diste luz al cintero en mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Como un rayito de luna entre la selva dormida Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al cintero en mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca que ilumina mi camino Así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino Tú diste luz al cintero en mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Yo siento en el alma Tener que decirte que mi amor se extingue Como una pavesa Y poquito a poco se queda sin luz Yo sé que él te muere Cual pálido sirio Y sé que me quieres, que soy tu delirio Y que en esta vida he sido tu cruz Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado Y poder alejado Y poder alejarme de ti para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer No me dejes de querer No me dejes de querer Te pido Te pido No te vayas a ganar Ni olvido Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor la vida no se llama vida Sin un amor le falta fuerza al corazón Sin un amor el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer, te pido No te vayas a ganar mi olvido Sin un amor el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti, sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti, sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti, sin ti, sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Amorcito corazón, yo tengo tentación De un beso que se prende en el calor de nuestro gran amor Mi amor, mi amor Yo quiero ser un solo ser Y estar contigo Te quiero ver en el querer Para soñar En la dulce sensación En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón Amorcito corazón Serás mi amor Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Que se prende en el calor de nuestro gran amor Mi amor Mi amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Y estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón Serás mi amor Amorcito corazón Serás mi amor Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto Espérame que pronto yo me iré Ahí donde tú estés Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame en el cielo corazón Para empezar de nuevo Espérame en el cielo Nuestro amor Nuestro amor es tan grande Y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta Y no basta Para nuestro edilio Por eso yo te pido Por eso yo te pido Me esperes en el cielo Que ahí Entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Nuestro amor es tan grande Y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta Y esta vida es tan corta Y no basta Para nuestro edilio Por eso yo te pido Por favor Me esperes en el cielo Que ahí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Espérame en el cielo Estoy convencido que para vivir Es un estorbo el corazón Hay que mentir Y hacer sufrir Porque fingir es lo mejor El que tira la vida romance Se queda solito Sin una ilusión Antes cuando yo quería Todos se reían de mi pobre amor Ahora que soy diferente Que cariñosamente Que cariñosamente Me dan su corazón Por eso Del mundo yo me río Y aunque me llamen frío No vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa Mi alma es vanidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer? Si mi vida es así Estoy convencido que para vivir Es un estorbo el corazón Es un estorbo el corazón Que cariñosamente Que cariñosamente Que cariñosamente Me dan su corazón Por eso Del mundo yo me río Y aunque me llamen frío No vuelvo yo a querer Que si la mujer es caprichosa Mi alma es vanidosa ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer? Si mi vida es así ¿Yo qué le voy a hacer? Si mi vida es así Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejores que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejores que recuerdes Que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Nuestro amor Como un rayo de luz Se encendió Y después De formar Un idilio de amor Se extinguió Lloraré Llorarás Sin poder prescindir del ayer Que es una obsesión Cargaremos la cruz del dolor Ya te recuerdo Que dejará aquel beso Que encendió nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Como un rayo de luz Se encendió Y después De formar Un idilio de amor Se extinguió Se extinguió Aquel beso Que encendió Nuestro amor Nuestro amor Si tienes un hondo penar Piensa en mí Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves Es que venero Tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Que siendo tan niña Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Si tienes un hondo penar Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Ya ves Que venero Tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuántas veces Cuando llores También Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve sin ti Piensa en mí Piensa en mí Cuando 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 llores También Piensa en mí Piensa en mí Cuando Cuando Quieras Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Nada Me sirve Sin ti Un siglo de ausencia Voy sufriendo Voy sufriendo por ti Y una amarga impaciencia No ocasiona vivir Tan separado de ti Pensar que no he de verte otra vez Fingir que soy feliz sin tu amor Y llorar Y llorar con mi dolor La vida Inclemente Te separa de mí Y un siglo de ausencia Voy sufriendo por ti En la multitud En la multitud Busco los ojos Que me hicieron tan feliz Y No logro hallar En los ojos En oros еще No logro hallar Soy de otra Tú Escopo los ojos Para nada Va necesario En la multitud busco los ojos que me hicieron tan feliz Y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí La vida inclemente te separa de mí Y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti Y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti Es mi destino vivir así Triste agonía vivir sin ti Me siento perdido en este mundo Y mi último fracaso será tu amor Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que sentí En la agonía de vivir lejos de ti Llorando estoy Tú serás Tú serás Mi último fracaso No podré Te perderá Nadie No podré Te perdoné Porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tú serás mi último fracaso No podré querer a nadie más Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor, mi amor Si quieres, estoy contigo Toda la vida, hasta que muera Si quieres, puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo besaría ahí toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira lo que te digo Yo besaría ahí toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Mas si me quieres aceptar No necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Mi amor No me estaría ahí toda la vida Siempre contigo No creas mi vida que es mentira Lo que te digo Yo me estaría ahí toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida estoy de ti Enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Mas si me quieres aceptar No necesitas decir si Tan solo bésame y sabrás Que como loco estoy de ti Enamorado Somos novios Pues los dos sentimos Es mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos Somos novios ¿Qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Somos novios Para hablarnos Somos novios Somos novios Somos Somos novios 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 Ya no estás más de mi lado corazón, en el alma solo tengo su edad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Si en tus brazos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor, el amor no halló tu igual, que me hizo comprender Todo el resto del mal, que le dio luz a mi vida, amargándola después Ay que noche tan oscura, sin tu amor me moriré Ya no estás más de mi lado corazón, en el alma solo tengo su edad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Eres mi bien lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma que esto da sentimiento Esos ojasos negros de un raro polvor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Desde los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo a ti su Si alma mía la gloria eres tú Música De tu dulce alma que esto da sentimiento Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo a ti su Si alma mía la gloria eres tú Música 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 Suave que me estás matando que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha aclamado en el corazón Suave que me estás sacando que me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas sin tus besos No me importa lo que me hagas sin tus besos vivo toda mi ilusión Y que pase lo que pase este pecho amantes no más de ti Aunque yo quisiera no poder olvidarte Porque siempre vas dentro de mi Suave que me estás matando que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha aclamado en el corazón Suave que me estás sangrando que me estás matando de pasión Es que me duele el alma Aunque yo quisiera no podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mi Suave que me estás matando que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha aclamado en el corazón Suave que me estás sangrando que me estás matando de pasión Suave que me estás sangrando que me estás matando de pasión Parece que me estás matando de pasión Parece que va a llover El cielo se está nubrando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando Salí para la ciudad Confiado con mi paraguas Y ahora que llueve ya Ay se me olvidó el lago agua La gente se apresura por las calles de La Habana El tiñe se alborota pa' llenar la palangana Ay mamá Como yo voy a gozar Yo pa' gozar Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando La lluvia la manda Dios El agua la da el alcalde En casa la quiero yo Ay mamá yo la pido en parte Contigo me he de casar Contigo me casaría Si me fuera a resultar Al igual que el primer día La gente se apresura por las calles de La Habana El tiñe se alborota pa' llenar la palangana Ay mamá Como yo va a gozar Yo pa' gozar Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Cuidado con esa agüita Que te puede acatarrar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Acércate mi negra Que un besito te voy a dar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Tanto como yo trabajo Y nunca puedo irme al pasillo No sé qué pasa con esta guajira Que no le gusta Que no le gusta el guateque y el gol Ahora mismo la voy a dejar En su mojillo a santo maíz Me voy pa'l pueblo a tomar tu galón Y cuando vuelva se acaba el carbón Me voy pa'l pueblo a tomar tu galón Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Desde el día en que nos casamos Hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto A enterrarme en vida en un rincón Si no el campo muy bien ya lo sé Pero pa'l pueblo voy hecha a tu pie Si tú no vienes mejor es así Pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía